Música 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 Hola mis chulas Buenas tardes Ahorita estoy con mi hermana Say hello Hola Y mi sobrino y mi sobrina Hola Sebastian Más tímido que Isabella Como pueden ver Pero ahorita vamos a ir al mall Porque Mi hermana quiere ir a hacerse las cejas Las cejas donde voy yo Así que le hice su cita y voy a ir con ella Porque el lugar esta obvio donde vivo yo Así que ella vino y ahora Estaba perfecto porque los niños no tienen escuela Pero si ahorita vamos a ir al mall Y allá esta el bombon Y los niños Que de hecho porque no tienen escuela Vinieron a pasar el día con nosotros Bueno la noche porque Los recogimos anoche Pero si mis chulas ahorita vamos a ir para allá Parece que ya hay tráfico Tal vez voy muriendo de hambre O si mi hermana tiene un hambre de guau Pero yo tengo la tripa bien llena Bien llena bien llena Así que yo no estoy preocupada No porque si no Porque si no estuviera de malas No 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 de malas No de malas pero las tuviera así No hubieras dejado lacer el pelo Ya no Es que llego y tenia el pelo así Como porque me lo lave anoche Y siempre que me lo lavo me lo pongo en una trenza Antes me lo ponia en un chongo Y ahora me lo pongo en una trenza Pero como que se me hace mas facil Y me quite la trenza En la mañana cuando fuimos a almorzar con los niños Y tenia el pelo así como ondulado Pero como medio Como 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 esponjado Y mi hermana Oh no te ves bien Vámonos así No Es que me lo Le dije que me esperara Para que me lo laciera Y ya me lo lacié Y también mis chiles Usé la mascarilla La mascarilla Si la mascarilla Ayer otra vez Bueno es mascarilla Porque no me la pongo en la mano Es de mascarilla No Demi Me puse la mascarilla en el pelo La que les enseñe Si siguen mis videos en chulevisión Entonces ya vieron el video de mis favoritos Pero la use otra vez Y si siento una gran diferencia en mis puntas Y el pelo se me siente suavecito Y cuando no la uso Las puntas se me sienten super mega secas Si que si 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 siento una diferencia Si bien Si bien Bien roñosa Ya llegamos Y mi hermana me acaba de sacar un susto Que siento que mi corazoncito se me va a salir Necesito comer tortilla fria con el susto Si iba a dar la vuelta Bueno ella dice que no Pero yo digo que si Si iba a dar la vuelta a la izquierda Porque había flecha Pero luego se cambio Y luego los carros empezaron Y ella Vi mi vida Mira donde nos estacionamos La tienda Esta alla Dice que iba a mover su carro Para estacionarse alli No 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 Lo que es la hueva Pero le dije Pero no tiene paciencia ahorita Le dije alla hay mas Pero no me hizo caso Come on guys Oh my god Ay se me esta bajando mi Mi busa Come on Sebastian Parecemos caballos Mira mi hermana Tom 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 Vamanos Esta costada Estan haciendo la magia Magia con las cejas Me gusta que nos acuesten asi Porque nos relajamos Yo siempre me relajo Cuando me hacen la ceja Tengo pensado comprar este Miren mis chulas Que chulos colores Solo cuesta 29$ Que se me hizo barato Porque normalmente Las paletas estas cuestan como 50$ Es mi debilidad Mi debilidad Los zapaticos Vamos a ver que veo A ver lo que me gusta No veo nada De Topshop Pero no me convencen El cielo Se estan durmiendo Acá esta mi toalla Miren cuanto zapato En venta Oh my goodness Oh my goodness Ya estan las cejas De mi hermana A ver No mas que esta super roja Por la cera Super Pero ahi estan Miren wow Wow Ahorita vamos a ir a comer Porque tenemos mucha Hungry Oh my goodness Que creen Fui a la area de los zapatos Y los zapatos negros Que me enamore De Topshop ¿Recuerdas? Los negros Con la Con la Con la zapatilla así gruesa con dorado Oh yeah 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 En especial Pero ¿Cuánto? 59$ Oh Ya Pero me dio hueva Quitarme la bota y probarlo Pero ya te los mediste Pero no me acuerdo cual talla era No me acuerdo si era 5.5$ ¿Por qué el 5.5$? Sí, estoy seguro No, estoy seguro Porque no tienen face Así que estoy seguro Que era el 5.5$ Pero se me hace que voy a regresar Y me los voy a pompar Me enamore Me enamore Te voy aquí con la foto Que me mandaste Oh, ¿y tú? Sí, ¿no? No sabía que te lo iba a mandar O sea, que no te están hablando Que vayas con ellos Ya, pero que estaban 100$ Y no, no, no Pero ahorita son a 60$ Así que se me hizo medio barbara Miren Michelle, te viven todo lo de Navidad Sí Todo Es maravilloso Yo creo que yo voy a comprar sushi Porque no tengo ganas de sushi ¿De aquí? Aquí está la comidiux Con hambre Empecé a comer sin enseñarles Le agarré 3 spicy tuna Y 3 California rolls Mira la cara El bombón tomando su juguito de niño, baby Qué rico Es de mango Y siente que se va a enfermar Pero tomando algo frío Pero cuando me enfermo No sé por qué, soy el único Pero lo frío me siente bien Porque siento que quiero meterla toda la mano Eww Y rascarme Porque me Me arde No me arde Te pica Este es mi hermana Y mi sobrina Este es mi hermana La razón por qué se está tomando este jugo Es porque Isabela Lo ordenó y no le gustó Así que El bombón le compró otro Y él se está tomando ese ¿Huh? ¿Quieres una vez? Braintree Para las que dicen que siempre traes la misma ropa Bueno, para la que dice Alguien hizo un comentario Que siempre trae la misma ropa Pero La cosa de él es que tiene como 15 camisetas negras Y como 5 o 4 pantalones Esos como de army Y por eso siempre parece que trae la misma ropa Pero no Pero miren, hoy trae un suete rojo Con la misma camiseta negra abajo Y ahí la misma camiseta negra abajo Con los jeans Y tenis Los niños se fueron a The Chopping solos Se lo estamos buscando Pero eso el bombón les está hablando En esta tienda Cuanto glamour Cuanto glamour Happy birthday To you Cha 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 Happy birthday Dear Sebastian Mujca prensa eso Mujca prensa eso Vamos el sapo verde a mi sobrino Porque su cumpleaños fue la semana pasada Pero no pudimos ir a cantarle Este es el pastel que le escogió su tío Hold on Vamos a quitarle las velas Espérate Dale Ok Ok, careful Ok, cuidado Cuando le quieres cortar Ahí? Ok, hold on This is not gonna work Vamos a quitarle Hold on Look here Oh my god Así que la corte de aquí Así It tastes good Ready? We got Quartelay Like Grandpa Wow Wow That we can eat in an hour In a week Oh You guys are doing that I go with paper I'm doing that chocolate piece There's another one There's another one Ok Is that? La fresa? Echa la bonita You? La fresa? He'll probably want it on his cake Nice Okay Whatever you do your brother want I'll put it A ver Si no, pudimos ir la semana pasada a cantarle a Sapo Verde No Así que nosotros le compramos su pastel para cantarle aquí en la casa Ahora necesito platos desechables No Con estos, no? Yeah ¿Te bueno el pastel? Ok mis chulas, aquí se acaba este vlog Muchas gracias por compartir otros minutitos con nosotros Y las vemos en el siguiente vlog Ya saben, ya saben, ya saben cuánto las quiero Y yo también porque le tanto a mi hermana Say bye Say pachula Así que las veo en el siguiente vlog Bye